bueno y si va continuamos con otro próximo vídeo por acá estamos ya a la hora de este de como dijimos para darle el diente bueno gracias al amigo denny díaz y saludos a cada suscriptor también que tenemos suscritos nuestro canal bendiciones a cada uno de ellos pues mire por acá estamos en este bonito almuerzo ya almuerzo cena o desayuno no sé qué va a ser pero vamos a almorzar vaya mire entonces por acá está mire la estrellita maya elena y amos girendo está el chino y yo y yo el chino también a ella acompañado de una gran señorina de una niña muy hermosa y también le contó pues entonces saludemos al sector que hizo posible está este almuerzo pues gracias al escritor denny díaz que hizo posible este almuerzo bendiciones para él a su familia de cada uno de ustedes también que suscrito a nuestro canal pues gracias también por estar los apoyando en cada vídeo que compartimos con ustedes y saludos también ahí a todos y tito señor de jesús también a la olor a saliendo bueno entonces si va vamos a darle con todo vamos a comer ya toda forma es el dicho que grabamos el camarógrafo le toca de último le toca lo mejor o nada creo que noche y como se sienten como se siente en este día de ver que estoy echándose ese gran platón bueno contentos 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 yo no lo veo contentos y yo llorando los veo también va vaya trayecto entonces de él le puede rompa eso y échele que he hecho como llamamos bien va salsita natura va entonces así es como los muchachones pues están echando este bonito al marzo patrocinado por denis de mi día y pues gracias a cada suscriptor que hizo posible este estoy tito lo que bueno más que todos los que patrocinaron todo este año también bendiciones también a cada uno de ustedes y también bendiciones a cada uno de ustedes de que ven nuestros vídeos también gracias por cada apoyo que los dan cada hermanito que los dejan y pues ya estamos cerca de cerrar otro nuevo año como decimos para que estamos cerrando otro nuevo año guayaba y pues vamos a entrar ya este últimos días ya casi va de para llegar a estamos cerca de llegar al 2021 estamos cerca de llegar al 2021 y por lo bonito porque lo hemos pasado bonito de todo como dice el dicho pues lo hemos pasado super feliz al lado de ustedes de cada uno de ustedes que siempre los apoyan viendo nuestros vídeos y como decimos nosotros les damos gracias por ese bonito apoyo que los dan y esperemos que el 2021 sea mucho mejor que los sigan apoyando que se lleguen más suscriptores a suscribirse a nuestro canal El Salvador Mi Gente pues eso se trata de pasarla bonito con ustedes de nosotros también bueno que nosotros compartimos con ustedes vídeos en vivo o vídeos normal pues los ponemos contentos de ver que les mostramos cada cada puntito de nuestro querido El Salvador hoy este año casi no les compartimos este vídeo cuando crecía en los ríos hoy sí creo que quedamos algo mal creo que en esa cuenta sí tenemos una cuenta que no compartimos cuando habían crecidas y todo el año 19 si compartimos mucha historia de lo que pasaba acá en El Salvador unos temporales el chino estaba acompañando a esa gran mujerota pero ya se llenó el chino muerda ese pollo mi chino ya lo mordió bien ya lo mordió ¿no? perdón está sanito está sanito está sanito pues sí mordió chino está fe pura pechuga el pechugón le tocó el pechugón del gallo pica pica de hecho picante y aquí estrellita muerda la pechuga por lo que sea la pechuga suerte bueno mira bueno miren también saludos ahí este a Medari también bendiciones bendiciones y bendiciones también a toda la familia de este suscriptor que patrocinó este bonito almuerzo bendiciones para ellos a toda su familia su esposa o su novia que se yo bendiciones hasta donde quiera que estén Pues ya se los acercan, mire, el 24 Ya se los acercan ahí Que ya no es el que los quiere colaborar Y para el chumpe que nosotros les lo agradecemos Para el chumpe ¿Va a trocinar? Ajá Un toro Un tunco Un conejo Un pijullo Unas tortolitas ¿Qué le gusta más, chino, de toda la carne? ¿Cuál carne le gusta más? ¿La de res o la de pollo? Las dos son algo buenas Le voy a decir algo del pollo mejor Porque antes me hacía más listo la de res ¿Y a usted, Mariela, la que le gusta más? ¿La de res o la de pollo? La de pollo La de pollo ¿Usted otra yita? La de pollo La de pollo Solo a mí me gusta este Más la de res La de res Pero buena la de res Para que sí va Sí Bueno, como estábamos diciendo Bueno, le siento más sabor a la carne de res Para que La de pollo La de pollo La de pollo Pero bueno, cada y quien le gusta Cada y quien su gusto Pero está No le prometí, también la de res es buena Sí Es buena Es buena Así como una comida que hicimos Ya pasa Ya, ya tiempito Desde que hicimos de res Estaba buena la carne Ah, fue para mi cumpleaños Ah, para su cumpleaños Ya me acordé No, pues a ver Este patrocinó este Muchacho alegre, pues Que me mandó para cuando cumpleaños Yo me mandó este Para que hiciéramos una carnita asada ¿A la buena? ¿Carnita asada? Carnita asada No, pues buena También una carnizada Acompañado de qué? De chorizo, dicen Chorizo Y qué más lleva Cebollín Porque todo esto Todo eso lo lleva Sí Y el que hay hecho En el chimol ¿Chimol? Y esto nada más lleva A lo normal Esto es arroz Ensalada Ensalada Arroz También se le puede Echar el chimol Chimol, va Ah, si uno quiere Yo creo que sí Y el chimol Está bien olvidado De qué se hace El tomate Y el tomate Y el hierbabueno Pepino también lleva ¿Para qué sí? Pepino Yo creo que sí Pepino No, el capate Va a decir El capate es para la sopa Yo conozco Diferentes de chimol El chimol Que se ocupa en esto El chimol Que se hace Con juguitos Tomás Que le echa picante También Y también lleva Lleva hierbabueno También va Eso también Va, entonces pues Bendiciones a cada uno De ustedes Que pasaron por acá Ver este video Del Salvador Mi gente Gracias por estarlos Apoyando Muchas gracias Y siempre los invitamos Ahí va Que siempre Los apoyen Bueno, como les decía Va, que siempre Dejen allí Su like Nos hacen los anuncios Y Compartan Nuestros videos Para que lleguen Más y más Y más Amigos Ahí va Esperemos El 2021 Dar El 200% Vamos a darle Con todo Vamos a entrar A juegos A juegos Y también Allí El que quiera Verlos Ahí Y poner Los retos Pues Bienvenido O sea También saludos Allí al Guanaquito 16 Y también El muchacho Alegre Y también El que empezó También con los retos Fue también El solterito Gracias Gracias a todos Ellos De que los ponían Con todo A mi hierba El Cuchumbo Dijo Bueno Entonces Gracias Como les decimos A cada uno De ustedes Bendiciones Al que patrocinó Este bonito Almuerzo Pues yo Este No pude comer Con ellos Allí Por el motivo De que Como me toca Grabar Para hacer Los videos Entonces Pero fuera de cámara Ahí está lo mío Y gracias Al amigo Por Esa ayudita Y si no vio El video De donde entregamos Los 5 dólares Un en vivo Pero Pero queda Por allá queda Como en vivo Y si no lo vio Pues Bendiciones Y aquí Le declaramos Que si lo entregamos Bueno Bendiciones Y nos veremos Hasta otro próximo video Muchas gracias Que Diosito Me los cuide Y bendiciones A todos Que vieron este video ¿Qué pasó el chino? ¿Se durmió el chino? No Bendiciones a cada uno De ustedes Como dijo el chino No El problema es Que ya dije yo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se durmió el chino Bueno Como me dijo el dicho Bien Y nos miremos a quien Bendiciones Nos veremos Hasta la próxima Chao Hasta la próxima